El Fiscal General del Estado, Federico Garza Herrera, informó que se mantienen en constante coordinación con las autoridades judiciales del Estado de Zacatecas, esto para esclarecer el asesinato de dos policías estatales de San Luis Potosí, los cuales fueron encontrados el día de ayer miércoles colgados de un puente en la entidad vecina. La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, por medio de su titular Federico Arturo Garza Herrera, informó que desde que se tuvo conocimiento de la no localización de los dos policías estatales de Santo Domingo, se estableció una coordinación con autoridades de los estados de Zacatecas y Durango para su búsqueda, misma que continuó hasta el esclarecimiento del homicidio de estos dos elementos en territorio zacatecano. Dentro de las labores que se desarrollan en conjunto, Garza Herrera resaltó que fueron varios operativos los que se efectuaron en la región zacatecana y duranguense, en las que también participaron las áreas de búsqueda de personas desaparecidas. Desde que se tuvo conocimiento, desplegamos nosotros personal del área de investigación, empezamos una coordinación muy estrecha, tanto con Ejército Mexicano, con Guardia Nacional, igual con los pares de Zacatecas. Se realizaron algunos operativos en relación a este tema en el estado de Durango, donde participó, repito, tanto Guardia Nacional, Ejército Mexicano, las áreas de personas desaparecidas del estado de Durango y ya ha existido una coordinación general de las autoridades de San Luis Potosí con los pares de aquellos estados. Seguiremos trabajando y llevando a cabo las investigaciones que sean necesarias para tratar de esclarecer los hechos y dar con el paradero de quienes los perpetraron. Estas reuniones se realizan con frecuencia y se tratan las problemáticas con el fin de realizar operativos para disminuir la criminalidad de esa franja. Se mantiene en contacto con las autoridades de Zacatecas para darle seguimiento al homicidio de los dos policías. Finalmente, indicó que se continúa con las actividades que le competen de acuerdo a su responsabilidad y que espera que el área inteligente de la Fiscalía, en coordinación con Ejército Mexicano y Guardia Nacional, aporten datos de prueba importantes para apoyar en el esclarecimiento de ese suceso. Para Noticieros de los Nales Potosí, Julia Tazarazoa Gracias por ver el video.